¿Qué pasó? ¿Este es el tercer video? Sí ¿Vos te vas a invitar a AuronPlay? AuronPlay ¿Sí, no? Oye, todos van a invitar a uno, a uno, a uno No, pero con todo, así, para otra frente Y decir que van a hacer, pero al acento, dale Pero qué pasa, chavales No, pero con fuerza, para que escuchen El que sí lo puede hacer es Maynos Pero qué pasa, no lo puede hacer es la voz Pero qué pasa, chavales Pero bien, todo por ahí ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama AuronPlay? AuronPlay es tan grande, que jodido Que desde su cuarto sentado hace misiones de vista Luisito comunica, a pesar de que es de los grandes también Él sale a hacer sus vistas Mientras que ese en un solo cuarto se las ingenia Aunque Rubius ya paró, prácticamente Rubius ya Pero ese güey como, ese ya como que él en realidad ya trae un don de eso El Germán juega también Alguien, chavales, dale, chavales, vení Igual en Olasoy Germán también El Germán juega Fíjate que en juega Germán ya perdió mucha esencia Lo que pasa es que la gente lo conoció como Olasoy Germán Y en juega Germán Y en juega Germán ¿Cuál? La otra, el otro que también estaba pegando duro Fue este... Tornom Club, pero ya también se recibió Bueno, ahorita ya está subiendo Pero ya no como antes Fíjate que yo voy a empezar a hacer videos desde el cuarto A ver siquiera aquí han visto A ver como hace Rubius O sea... Vos, Rubius se fue un tiempo Se fue como 4 a 6 meses Yo estoy seguro cuántos Rubius de YouTube Cuando regresó dijo Vamos a hacer el sorteo más grande que se ha hecho en YouTube Creo yo, en Internet ¿Y qué hizo? Empezó, rifó como 5 Playstation En como 6 televisores de como 50 pulgadas Lo iba a rifar No sé al final si ya lo rifó Bueno, premios pa' Este, varios Samsung Galaxy Iphone Mira, uno tenía perro repleto el cuarto ¿Y de verdad o solo pa'l video? ¿De verdad? No, para el video ¿Para qué va a caer aquí? ¿Lo ha hecho? ¿El cine para el guacamole? Eso es verdad Él no puede mentir así Con un millón de escritores Él no le puede fallar a su gente Es que uno cuida a su gente Lo poquito que va teniendo Lo cuida a él ¿Y a qué es el...? Ah, bien, a la mitad sí, pero... Ah, un play Ah, mitad, un play, vosotros A ver, Maynard ¿Quién invita a la aliendra? ¿A la aliendra? Yo no conozco a la aliendra ¿La aliendra? Sí, ah... El burro la conozco a la aliendra ¿Vivo, vivo? El burro la conozco a la aliendra A mí lo que me diga cuando empieza a cantar El güey se para Como el güey es todo seco Chupa malo Y después el güey empieza, como... Cuando está la novia a la parva Se empieza a bailar Le empieza así, mira, y la mamá Le tira la escoba al güey ¿Ese güey? ¿Ese es la aliendra? Ajá ¿Ese es la aliendra? ¿Ese es la aliendra? ¿Ese es la aliendra? ¿Ese es la alionza? ¿Ese es la alionza? ¿Ese es la alionza? Y la alionza empieza a bajar el boxe Muchachos ¿Ese güey así hace también? Muchachos, ¿qué tal? Si invitamos a una youtuber famosa Este... La Yaqui No sé si la conocen Y este güey le hace muy bien ¡Ahhh! ¡Vaya para invitar a la Yaqui! ¡Ahhh! ¡Ese no puede hacer otro! ¡Ese no puede hacer otro! ¡Mismo! Nos llamamos a Austin ahí Porque... Muchachos, ¿aquí quién falta? Cristian y Pilar, ¿verdad? Y Pilar O sea que quiere decir que el grupo Ahorita está compuesto de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce personas ¡Ja! ¿Contá? Muchachos, Luisito, comunica ¡Ah! Contá a Pilar y a... ¡Ah, sí! O sea, me refiero yo que ahorita actualmente Para más con catorce maras andamos nosotros muchachos Cinco mujeres Y nueve hombres Hay más hombres Estamos desequilibrados de ahí Sí Antes estaban más mujeres Seis mujeres Y poquitos hombres Exacto No muchachos Vamos a hacer un mensaje especial para todas las personas que quieran pertenecer a Vídeos Chapin Que manden un mensaje a... guión bajo huracán arroba Guión bajo huracán arroba Y mail punto com Me equivoqué Y mail punto com Que manden su... su currículo ahí y antecedentes penales policiacos, si quieren pertenecer a Diego Chapin y una carta de permiso de esposa o esposo Simón, porque si no nos dejan grabar el problema hay una carta de infunción hay una muchacha que se quiere venir de Estados Unidos y dice que es solo por Gerson dijo que te saldrá pero va a ganar ahí me dijo y Gerson que se quiere salir va se salió ya, ya no quiere pertenecer al grupo porque muchos lo chingan al baño para lavarte una de las manos es fácil osea que para lavarte las manos de zafarte de una bronca solo echa la culpa aquí Ned venga que me dijo cualquier cosa solo es sin él venga aquel me dijo yo también tal vez aquel como la gran diable aquel lo ha dicho solo garrotazo en la cara a mi me dijo la muchacha si ella como pregunta me saludas al Gerson porque me encanta hace chico desde ella ok ahora vamos a invitarte a Luisillo el Pillo el Ray Palomo quien se la avienta ahí quitalos a la chiqui hay mucha visita comunica mira Michael no le quitalos hola amigos sean bienvenidos a un video no cuando dice a un video el dice hola amigos sean bienvenidos a un video mas aqui en una aventura nueva dice asi dice si 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 el coreano blog el coreano blog si no lo veo yo porque el me dijo una vez que saliera a crear pero yo se malio que se dijo me dijo que iba a salir a comer pero Ned no llegue el coreano blog el bata no pudo llegar al país que lo citó lo citó ya por Corea el coreano el coreano acaso de aqui si que era por lo menos de centroamerica que fuera mira mientras todos están igual de fregar la niña esta cocinando asi una mujer asi cualquiera se casaria ah si Michael no le quita las chicas mira mira es que esta Michael esta recostada asi ay yo siento que se va a cortar la chica pues ya ustedes dicen que la chica de Corea va metiendo y esta viendo la boca se queda a los secos la chica pero viendo tirando su piropo amor que la chica hay gracias amor no entiendo ahhh esta abraza esta abraza no chupo se chica con la colombiana la va a la chica y que sera verdad lo que la gente decía que y no fue digan ustedes mucha estará conectado eh es verdad lo que dice la mala que la chica y el bata son amantes y es un pecado es un pecado no ni veo la mujer y tampoco mucha estará conectado esto que pecado que pecado que pecado que pecado santo dios santo dios que pecado que pecado que pecado que pecado dicen que si un perro si te encuentras un perro negro en la calle es de mala suerte un gato ah pobrecito perro es mentira perro perro mire este perro eh ya que yo siento que ya yo siento que ya yo siento que la banda esta borracha que salida mexicana para llevar ya dice el marco no me chingue porque tengo nervios tengo nervios tiene nervios no me va a mediar ahí el marco el que no grabé el show muchacho porque pensé que no iba a estar interesante tranquilo muchacho solo arregalo para acá burro anda arregalo para acá voy a pausar esto lo voy a pausar burro no te le tires si olvídate de esos zocalo antes que se arrepiente y se venga para abajo ya que lo primero que sale apartame una ya que zocalo así antes que diga el mejor me voy a desladar otra vez dale si estamos terminando con la pesadilla mexicana no me voy a tocar wey porque si se mueve ya no vuelve son mexicanos hechos por manos chapinas nosotros somos mexicanos y chapinas somos parientes somos vecinos como fuimos a ser vecinos nosotros igual así vecino y vecino y vecino y vecino ahorita si aquí me quemé wey se calentó se calentó y si el cilantro y el limón y la sal no ahorita eso no lo va a agarrar todavía no pero si no se va a pegar así es que se pega esto es lo bonito que es de teflón por favor solo se esta derritiendo no se pega no se pega se pega yo lo vi cuando estaban haciendo cuando están construyendo cuando están construyendo lo vieron cuando lo abrieron yo vi cuando cortaron el listón yo lo vi yo vi yo vi cuando estaban planeando no se puso no se puso nadie quiere decir que nadie si lo inauguraron como no lo van a ver si todos los días van para allá no pues si mas bien quien no lo vio ahi va el primero mirale y unos golosines eso va y da un permiso para enfocar bien a la a la yaqui pasate para allá ve en vez de mayimbu no para allá para que se vean que estas cocinando aunque es mentira pero vamos a hacer que es verdad aqui no le eches mucho si sale un vergazo cabrón no se va a quema se va a quemar la la cuerda pero el pollo si lleva el pollo si lleva margarina lleva aceite supuestamente se reconoce que la margarina es mas peor que con mas manteca yo lo investigue si compras like no fíjate que yo vi que me habian dicho y yo lo estaba viendo pero espérate hace mas mal la margarina que la manteca cochu yo me quedo asi como que sera cierto donde mas pregunto si me esta diciendo esta en un trastecito verde que esta lo estaba diciendo el cubo le echamos limón a guacamole le echamos limón a guacamole si limón y sal mami vaya ay ya me habia asustado que se habia arruinado y eso que te lo mandaron no y no 250 me lo vendieron para calentar tortilla a 5 pagos lo pague 5 pagos si 50 en cada vamos a seguir con el siguiente video donde estamos comiendo y voy a ser el primero yo porque asi puedo grabar tranquilo y